DJ Jony, el que con su música y su vacile, los pone a bailar con ganas Cuando comience a amanecer Por él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Marco Turbo El que te pone a bailar sin descansar Cuando comience a amanecer Por él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré Para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar No soy el único Pero si soy el mejor Marco Turbo Sigue siendo tu terror No soy el único Pero si soy el mejor Marco Turbo Sigue siendo tu terror Nuestro amor imposible Que se desangra mal herido Como un sol volará Se irá Por el sendero del olvido Por no romper su corazón Por compasión he de perderte Pero esta noche Dame amor Amor Para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Tú y yo seremos dos extraños Dos condenados a vivir Así que me va a dar la rama del pasado Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Como un sol volará Se irá Por el sendero del olvido Del camino Del olvido No soy el único Pero si soy el mejor Marco Turbo Sigue siendo tu terror Cuando llegues a el mujer Yo moriré en tu corazón Y tú en el mío Olvido Este amor imposible Se va al camino del olvido Se irá llorando de dolor Porque no puede ser Yo pensaré que nuestro amor Nunca ha existido Ay cariño Ay cariño Este amor imposible Se va al camino del olvido Déjame no intentes Déjame no intentes nada corazón Que no sabré aguantar Y ahogarte en un verano De mí con mi dolor Este amor imposible Se va al camino del olvido Se va al camino del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Música efectiva Y un sonido impresionante Tres razones suficientes Para decir Que son hechos No para ahora Música 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 Este amor imposible Lo más bonito que haya habido Terminó Pasó al olvido Este amor imposible Se va al camino del olvido Yo sé muy bien Que me hiciste Si alguna vez De mí te acuerdas Sabes bien Donde yo vivo No sé a quién Piensas Convencer Si la fanaticada Sabe Si la fanaticada Sabe Si la fanaticada Sabe Que el Marco Turbo Es tu papá Y aunque te duela Esa es la verdad Si la fanaticada Y ah Pele Demonstrata Tú Y ah Esa es la verdad Esa es la verdad Y es el